Inglés, francés, alemán, español. ¿Este cuál es? ¿Japanés? ¿Chino? ¿Japonés? ¿Coreano? ¿Indio? Las gafitas por ahí. Más o menos nos han dicho que la atracción es una hora aproximadamente. Entonces, pues bueno chicos, vamos a disfrutarlo. No olviden dejar sus comentarios, no olviden comentar que les ha parecido el vídeo, no olviden suscribirse a las personas que aún no lo han hecho, no olviden darle a la campanita para que estés en el tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Hemos empezado el día subiéndonos al ferry. Este ferry nos va a llevar a la ciudad y más o menos tenemos un trayecto de una hora. Entonces vamos a poder observar la ciudad desde el ferry, o sea, va a ser bastante interesante, muy bonito. De miedo en tu habitación, solo los dos segundos que hay que detener, detener. Porque si no siento tu voz o tu dolor, te extraño y te quiero ver, quiero ver. Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes tu mirada Tú tienes pinta vindicada La ciudad chicos, se nos acabó la aventura en el ferry. Ahora vamos a entrar a la ciudad y vamos a ver que nos encontramos. Seguramente haremos algo de algunas de estas afecciones interesantes. No te perder, dulce eres mi bombón Te quiero melocotón Por ti corro un maratón Solo en la dirección Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Nos hemos encontrado con el Rock Museum Que es este que está aquí atrás mío Que es el primer museo al que nos dejan entrar y nos van a permitir grabar Los australianos cocinando Las armas que ellos utilizaban para la pesca Y dice que los aborígenes más o menos hablan alrededor de 250 lenguas O hablaban lógicamente Y también dice que hablan diferentes dialectos Como el eora y el daru Cuando llegaron aquí a Australia Ingleses se dice que ellos trajeron las ratas Y que en esa temporada hubo una plaga Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta situación? La vez pasada yo vi unas fotos en Instagram Y salían unas ratas pero inmensas, tío Unas ratas que yo nunca había visto fuera de lo normal No, no sé A veces pienso que lo mismo las ratas nos terminan comiendo a todos La casa esta que está aquí detrás Es una de las casas más antiguas de Australia Fue construida en el año de 1816 Y se dice que el dueño de esta casa fue gobernador El que controlaba todos los botes que llegaban El que controlaba toda el área marítima de Australia En aquella temporada A las 10 de la mañana abren el Rock Market Ahora vamos a entrar Por lo general abren de 10 de la mañana a 5 de la tarde Según lo que hemos podido leer en los carteles y tal Entonces ahora nos vamos a acercar A ver qué tal que nos encontramos de novedades Según lo que hemos leído Venden insectos Entonces vamos a ver si nos animamos Nunca he comido Pero bueno, vamos a ver Siempre hay una primera vez para todo ¿Ustedes qué opinan, chicas? Acerca de comer insectos Yo creo que los insectos Serán la comida del futuro Los precios de estas gorritas Están sobre los 30 dólares La verdad que son bastante bien Están bastante accesibles Me imagino que iban a ser más caras Pero no Bueno y aquí nos lo han dado El paté de cocodrilo Vamos a ver qué tal Esta muy rico es algo como No sé, parece primero como atún Y luego como Algo un poquito grasoso La verdad que está bastante bien Bastante rico Si algún día lo pueden comer Recomiendo Muy bien La chica nos ha regalado un poquito de toffee Entonces vamos a ver qué tal Está riquísimo Muy rico Lo bueno de venir a los mercados Es que siempre te invitan Y luego no necesitas pagar Lógicamente luego terminas En la cena O luego terminas almorzando gratis Sorpresa Tanto buscar Y tanto buscar Los insectos y tal Pero al final No han venido Los insectos Se han dado a vacaciones Pues nada Para la próxima Chicos No hay más que hacer Que comer otra cosa Está muy bueno Tiene vegetales La verdad que está muy rico He encontrado unos spots Que según lo que el señor dice Pues estos spots Te dan buena energía Te quitan las energías negativas Mirad como lo hace La huela 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 ¿Por qué hace eso? Es porque del sonido y vibración Que va a través del agua Ah, ok Entonces ese no es muy fuerte Pero si laaría una muchaительna Se sueno está bien El bajo Que es buena Lo abre So table Para el bajo Ocho 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 Para el bajo Poden Como meditar Y bueno chicos hemos estado caminando y tal por aquí por el Rock Area Esta es la parte antigua de Sydney Y nos hemos encontrado con este mural Ahora los vamos a indicar Este mural nos va a contar la historia de la área esta antigua Hasta la actualidad con el nuevo puente este que es muy famoso Empieza en el año de 1788 con los aborígenes que están ahí en la montaña esta Y luego seguimos, 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 seguimos Y ya vamos viendo el cambio, vamos viendo cómo va cambiando Cómo va cambiando, cómo va cambiando Hasta que llegamos ya casi a una pequeña ciudadcita Que la verdad que ya está bastante bien Y luego ya como les dije hasta el puente Que ya la conclusión del puente prácticamente está terminada en el año de 1930 Pues nada, tengo la entrada que compré las tres entradas Ahora vengo a la Sydney Tower Entonces vamos a ver que es la parte más alta La ciudad de Sydney, me gustan mucho los edificios altos I bought yesterday these three attractions, ok? Yeah So this is fine, so this is fine, you can go straight between the desks Alright You watch the short film and after the film you go up to the observation Thank you very much Ok, you almost walked with us Good morning You got your ticket? No problem Thank you Sí señor Sí señor ¿Tú? Vamos entrando a la tracción ¿Qué es esto que es? Thank you Thank you Oh yeah Oh yeah Thank you very much Thank you Thank you Vamos a ver qué tal Aquí tenemos esta parte de la sección del W Harbour Es donde está el Sea Life, donde entramos al acuario Y luego al lado está el Wither Life, que luego vamos a entrar ahí Esta ha sido mi visita a la torre más alta de la ciudad de Sydney Y espero que les haya gustado las vistas, espero que se lo hayan pasado muy bien No olviden comentar qué les ha parecido A las personas que aún no se han suscrito, les invito a suscribirse Pues no olviden dejarme en sus comentarios Compartan los vídeos, muchísimas gracias Y bueno, pues vamos a intentar llegar a otra de las atracciones que queda por aquí por la ciudad Que es el Wither Life Son animales que uno se puede interactuar con ellos Y vamos a ver qué tal Muchísimas gracias por ver el vídeo